Y los guantes no me quito, ando aquí Muchas cosas se han dicho por ahí Pero la ambición es sobresalir Para eso me pinto sola, voy al mil Y los guantes no me quito, ando aquí Muchas cosas se han dicho por ahí Pero la ambición es sobresalir Para eso me pinto sola, voy al mil Y aquí ando, cala quien le cale Voy a echarle ganas, no puedo rejarme Pues mi pasado no es de mi agrado Y varias bocas he ido callando Ese pasado lo quiero borrar Hay cosas que no quiero recordar Pero como hay malas, también hay buenas Porque esos golpes no tira cualquiera Los comentarios no le hago caso Y de envidia se están quemando Voy avanzando y eso no quieren Pero me la pelan como siempre Voy a darle puro padela A romperle todas las reglas Por mi familia haré de todo No pienso estancarme en el lodo Con un gancho pa' que se doquen Las malas vibras que se me tumben Con un buen perfume Y ando a la moda Mi nombre es Keila y busco victoria Agradecida yo sé mis metas Si yo es contento, si yo contenta Pues sin apoyo no se pudiera Y a los que quiero llevo donde quiera Y los guantes no me quito Ando aquí Muchas cosas se han dicho por ahí Pero la misión es sobresalir Para eso me pinto sola Voy al mil Y los guantes no me quito Ando aquí Muchas cosas se han dicho por ahí Pero la misión es sobresalir Para eso me pinto sola Voy al mil Y a mi madre Y a mi padre Nancy y Víctor Que nunca me falte Que Dios los cuide Les multiplique Y que el camino Me lo ilumine Como lo ha hecho Mi abuelo Enrique Lo extraño mucho Porque te fuiste Sé que me cuidas En donde quiera Que me regalas La fortaleza Que nunca me dejas caer La guardia pongo Nomás lo que es Pues en el boxeo Entré de lleno Y me emociona La vida que llevo Ya no es lo mismo Me siento bien En las grandes ligas Por ahí andaré Y por ese apoyo De antemano Muchas gracias Muchos los amo Especial dedicación Para Keyla De parte de tu hermano Que te quiere chingos Y especial saludos Para Nancy y para Víctor Los jefitos Y hasta el cielo El señor Manuel Galarza Con todo respeto Manuel Sández De Game Red El cuadro no se baja Pues la afleta Con los guantes Bien listos Pa' la pelea Intrenamiento Pa' andar Entre la guerra Bien bendecida Tal vez Se gane o se pierda El cuadro no se baja pues la fleta Pon los guantes bien listos pa' la pelea Entrenamiento pa' andar entre la guerra Bien bendecida tal vez se gane o se pierda Se pierda Se pierda Se pierda